Este que está aquí, tuvo serie y ahora vamos a hablar de ella Bueno, 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 bienvenido al canal de Body Squad Yo soy el Body Knight, el caballero Body Squad Y en el día de hoy tenemos un Body Review de la serie de Nocos Esta serie salió para el 26 de abril de 2024 en Paramount Plus Para alguna área de Latinoamérica No ha salido en todos lados, para serles honestos Pues Paramount ha tenido distintas situaciones en los distintos territorios Son unos depravados Pero vamos a hablar de la serie y vamos a hablar de lo bueno de la serie Yo les voy a mencionar rápidamente que lo bueno de esta serie es el mismo personaje Nocos En el cual su presencia sigue siendo bien parecida y muy bien escrita a través de todos los episodios Conserva bastante bien el personaje, Aydris Selva Yo vi esta serie en inglés y Aydris Selva conservó muy bien la personalidad de Nocos Al igual que en la segunda entrega de Sonic 2 Y creo que es lo mejor de la serie El problema de la serie es que yo diría que Nocos aparece un 20% de toda la serie El problema principal de esta serie es que es una serie enfocada en el humano que acompaña a Nocos Que es Wade, el policía que era amigo de Tom Siempre lo dimos por loco en la primera entrega y en la segunda entrega de Sonic Y para esta serie en particular pues este personaje llamado Wade tiene un mayor rol protagónico A tal nivel que desplaza por completo a Nocos y les voy a decir que no me gustó para nada esto Tranquilízate No tengo intenciones de tranquilizarme La serie se enfoca en la trayectoria de Wade convirtiéndose un guerrero Pero es un guerrero en un deporte en específico Béficamente el boliche Y nada malo con eso Pero lo que nos estaban vendiendo en los trailers era una serie de Nocos De hecho de las primeras teorías que yo traje Ideas que traje a este canal Era lo que yo esperaba para esa serie de Nocos Relacionando a distintos personajes De la franquicia de los videojuegos de Sonic Y para serles honestos no cumplió con mi expectativa Y a veces puede pasar que no se da la expectativa de uno Pero lo hacen tan bien que eso pues uno lo permite de cierta forma Pero en esta serie al centrarse por completo en el personaje de Wade Pues sientes que es de cierta forma una cachetada Yo le estaba diciendo recientemente a mi esposa Esta serie no es para los fanáticos de Sonic Esta serie no es para un público general Esta serie no es para nadie en mi opinión ¿Qué estás diciendo pedazo de estúpido? Trata más que todo sobre este personaje Que no es de tan mayor interés para el público Ni para los fanáticos Ni para nadie Wade no está en el canon de los videojuegos Y él solamente tenía una presencia mínima En la primera y segunda entrega de Sonic En las películas en live action Pero fuera de eso Wade no tiene nada más que traer a la mesa Y ahora trataron de traerle algo especial Que en mi opinión pues el personaje pues estuvo bastante bien escrito En toda esta trayectoria Pero no era la razón por la que yo estaba viendo la serie La serie se llama Knuckles más que todo Se tenía que decir y se dijo Y Knuckles pues tiene presencia en la serie y todo Pero hay capítulos por completo en donde Knuckles sencillamente está ausente Y de esta forma siento que invertí mi tiempo Que en los últimos días ha estado un poco apretado Y como quiera saqué el espacio para ver esta serie Que tampoco es que es muy larga Capítulos que no duran más de media hora Que son seis y en total sumarían casi unas tres horas Pero wow que mucho me costó ver estas tres horas Porque más que todo estaba viendo la trayectoria de Wade Creciendo como persona Y ese es el problema de esta serie Knuckles más que todo es un personaje de apoyo Y sí como estaba mencionando tiene un poco de presencia Pero es la mínima, no es lo que yo esperaba Y por otro lado que yo había reaccionado al mismo trailer de la serie El mismo trailer nos presentaba en un momento dado a Sonic y a Tails Y a Maddie que es la esposa de Tom Y uno tenía la expectativa de que ellos iban a tener un rol también de apoyo Pero en total su tiempo en pantalla fue a lo más de 10 minutos En general y comparado con la primera entrega de Sonic y la segunda Esta serie no tuvo un balance ideal para los personajes que son generados por CGI Y los humanos Que mucha gente estaba criticando eso en la segunda entrega de Sonic Que había una secuencia en una parte específica en la boda En donde los humanos tenían un rol más presente Y si mucha gente se quejó en esa parte Pues les digo que no vean la serie Porque la serie es puramente humano Bien poquito de Knuckles Y lo más mínimo Sonic y Tails Y aquí es donde yo me pongo a cuestionar Si fue esto decisión del mismo director O si fue que el estudio metió las manos Y le dio un presupuesto específico a la serie Y no decidieron gastar más Porque habían varios elementos interesantes Que se podían contar de una mejor manera Que como Knuckles obtiene ciertos poderes Sin dar spoilers Y hay varios guiños a personajes De la franquicia de los videojuegos Y oportunidades habían Y no quiero decir con esto que yo hubiera escrito mejor la serie Y todo lo demás ¿Estás diciéndome? Más que todo lo que siento es Que hubo un elemento jugando aquí Que no permitió que lo que me gustó de la primera y segunda entrega Se pudiera replicar para esta serie Y de cierta forma uno termina completamente decepcionado La decepción Ahora para Rotten Tomatoes La serie tiene un 65% para el Tomato Meter Y un 77% para el Audience Score Por otro lado tiene un 6.6 de 10 Evaluado por 927 personas en IMDB Pero bueno sin mucho más preámbulo Para este servidor La serie de Knuckles Tristemente es una Peste a cebolla Puede que para algunas personas le haya gustado un poquito Yo quiero saber que personas les gustó esto Pero yo como fan de Sonic Y de toda la franquicia de videojuegos Me duele mucho decirlo Porque la franquicia iba súper bien Pero tengo que decir que esta serie No fue lo que yo esperaba Y más que todo se tenía que llamar La aventura de Wade Acompañado por Knuckles en letras pequeñas Pero bueno eso sería todo por el video de hoy Y si les gustó el video Súmenos un like Suscríbanse para más videos Y activen la campanita Para recibir notificaciones de ellos Pueden seguirnos en todas las plataformas Como el Body Squad Un gran besito de chef para todos ustedes Un abrazo a todos Y nos vemos en la próxima En verdad le quería poner Olvidable o entretenida Pero es que no Para mí ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias!